Hacia lejos Durante un año ya, por más que me lo propongo, mi herida no cerrará Yo vengo de donde hay un río, tabaco y cañavera Donde el sudor del guajío hace a la tierra soñar Yo extraño mi tierra querida, hablar de ella ni lo intente Todo el tiempo está en mi mente, la tengo presente, entiende Me abre el corazón que no me miente, hermano Flotando ando, pasando la mano, mano Sobre el mapa de este mundo y desde lo profundo de mi corazón Siento nostalgia, una extraña sensación como añoranza De esta distancia que se interpone, genera esa alegría se supone Y eso me pone el hombre más feliz por un segundo Ya lo canto con pa'l segundo Escucha que jode mi gente, chico bien te lo explico Guaycondo, 100% prototipo, arrancaré el corazón Y esperaré el día de eso para sacarlo otra vez Y colocarlo en mi pecho, vengo de donde hay un río Tabaco y cañadera, donde el sudor del guajío hace a la tierra soñar Tal vez otro he rodado tanto como he rodado yo Y le juro que háganmelo Que he visto tanta pobreza, que yo pensé con tristeza Que Dios por aquí no pasó Y esa era la ansiudad, que allá lo van a entender Ahí tendrá fama, placer y plata pa' llegar Ay, para que lo habrá escuchado Si era la voz del mandinga Buenos Aires, ciudad gringa Me estuvo muy apretado Y hoy de mi lengua estoy viviendo y calmando mi fiel tristeza De que forma quieres tú que yo detenga la sangre de amor y patria Que me cogí por las venas, generación de vieja y nueva De corazón, sangre y pulmón Allá lejos donde el sol calienta más Y olvidé mi corazón, una rollo y un palmar Yo dejé mi patria querida hace más de un año ya Por más que me lo propongo Mi herida, mi herida no sellará Y me arrancaré Solazo y esperaré mi regreso Allá lejos donde el sol calienta más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!